...122, algo curioso, es que ahora, para que PyWide sea el servidor de... ...Motervao, deli, y... Bueno, vienen muchos cambios, nos comenta que el kernel manejado va a seguir siendo el que se vaya a usar con un punto de tensión. En este caso, ya está comentado que el 4.04 llegará a un kernel 6.0. En otros cambios, bueno, van a tener una aplicación para manejo de las cuentas online. ¿Ok? Otra noticia que seguramente a muchos les va a caer bastante bien, a muchos les va a agradar esta noticia, y es que Canonicalo ha tomado la decisión de que en la futura 24.04, el cliente de e-mail, donde Twitter, que es el cliente publicado, ... 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 Gracias por ver el video.